¿Cómo podremos prevenir el ciberbullying? Esta es la pregunta del millón, porque al final es algo muy complicado. Yo soy partidaria de que igual que cuando un niño es pequeño y le enseñamos a mirar el semáforo, está en rojo, no se puede pasar. Ahora el semáforo está en verde, los coches están parados, podemos pasar. Hay una comunicación, se le está trasladando al niño unas indicaciones que son por su seguridad. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo desde pequeñitos, encaminando a esta realidad. Hay que enseñarles a que, por ejemplo, no puedes hablar con desconocidos, no puedes subir fotos tuyas en una pista de datos personales, como por ejemplo dónde vives, a qué colegio asistes, qué sitios frecuentas. Pero claro, esto es muy complicado. Porque cuando son niños un poquito más pequeños y se les deja acceder, tú tienes el control, tienes las claves, sabes qué páginas puede visitar, qué páginas no puede visitar. Pero en cuanto a los preadolescentes o adolescentes se les empieza a dar ya la libertad de tener sus propios dispositivos, esto se nos va de las manos. Entonces es muy importante esa educación desde chiquititos. Además, es muy importante crear un clima de comunicación y de confianza, para que ellos puedan desfrasladar todas estas preocupaciones, todo esto que está ocurriendo en el día a día, para que sean conscientes, a través de experiencias que se pueden oír y lo puedan llevar a cabo, aunque es complicado. ¿Qué podríamos hacer en caso de que nos encontramos en esta situación, de que está sufriendo el chivalpune? Pues en el caso de que supiéramos con total certeza, o simplemente tengamos una sospecha, pues deberíamos de dirigirnos a la policía, porque volvemos a lo que te he comentado antes, cuando el acoso se da en un entorno físico, tienes localizada a la persona que está realizando ese acoso, o personas que están realizando ese acoso, pero cuando salgas de internet esto se complica muchísimo. Además, le pueden tener, por ejemplo, coaccionado, le pueden tener con que no diga nada, porque van a subir información que puede ser perjudicial, por ejemplo. Entonces, claro, ante ese miedo lo primero que tenemos que hacer es ir a la policía, porque ellos van a ser los que a través de sus intervenciones súper profesionales, van a dar con la identificación de esa persona. Aunque tenga un perfil falso, ellos tienen los medios para localizar y para poner fin a todo esto. Gracias.